Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo esta decoración de uvas. Espero que os guste, vamos a verlo. Para hacerlas necesitaremos bolitas comestibles de colores, chocolate blanco el cual derretiremos poco a poco en el microondas o bien al baño María, unos palitos de piruleta y como no, las uvas. Lo primero que haremos es cortar los palos de piruleta, para ello iremos haciendo pequeñas muestras tirando poco a poco el palo hasta que por fin podamos cortarlo. Si no tenéis palos de piruleta podéis utilizar palillos con uno de los extremos planos y cortarles la punta para mayor seguridad. Ahora los colocaremos de esta manera en las uvas y ya solo queda decorarlas. Para ello las bañaremos en chocolate blanco. Eliminaremos el exceso, las meteremos en un recipiente con la decoración elegida y seguiremos aplicándola con las manos para no dejarnos ningún hueco por cubrir. Y haremos lo mismo con el resto de las uvas. ¿Qué os parece? Como veis es muy sencillo de realizar y podéis utilizar los colores que más os gusten. Además pues bueno, no se trata únicamente de hacerlo para ahora, para la noche vieja, también lo podéis hacer el resto del año. Podéis hacerlo pues para alguna fiesta, para alguna cena especial o bien para un baby shower. Seguro que el rosa y el azul quedan estupendos. Y bueno, eso es todo. Ya solo me queda desearos que paséis unas muy felices fiestas y que el 2015 venga cargado de sorpresas bonitas. Nos vemos el año que viene. Chao.